Hola, soy Aldo. Todo en el Universo está rotando constantemente. ¿Y el Universo también está rotando? Pero qué buena pregunta, Dorothy. Para intentar responder esta pregunta sobre si el Universo está o no rotando, tenemos que tener en cuenta que no se trataría de una rotación sobre un eje central, ni tampoco alrededor de un cuerpo extra super archi masivo, ya que ese cuerpo no existe o lo hubiéramos detectado. La rotación que sí podría ser y a la que nos debemos referir aquí es una rotación homogénea. Esto quiere decir que cualquiera, en cualquier parte del Universo, incluido donde vive el marcianito 100% real no fake bailando cumbia, debería medir la misma velocidad y apuntar a la misma dirección, si es que esa rotación existiera. Y ya que hemos mencionado dirección, también tenemos que entender qué es momento angular para hablar sobre cualquier tipo de rotación, sobre todo si vamos a hablar de la rotación del Universo. Sé que algunos ya tienen este concepto muy claro, pero lo vamos a explicar para aquellos que no lo entienden. Cuando hablamos de movimiento en nuestra vida diaria, normalmente nos referimos al movimiento lineal, como el que hacen estos carritos al avanzar. Pero el movimiento también incluye objetos que se mueven en círculos. En física, el momento angular es el equivalente rotacional del momento lineal. Es una cantidad importante en la física porque es una cantidad que se conserva, permanece constante al menos que se aplique una fuerza externa. Así como el momento lineal, el momento angular es una cantidad vectorial que tiene una magnitud y una dirección en un espacio tridimensional. Si el Universo está girando, significa que tiene un momento angular también y tiene una dirección preferida. Esa dirección tendría que notarse al estudiar las propiedades a gran escala que tiene el Universo como el fondo cósmico de microondas y la distribución de la materia en el Universo. ¿Se nota esta rotación? Pues como diría Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. Hay investigaciones que señalan que sí tiene una dirección y otras que señalan que no lo tiene. No hay un consenso sobre si el Universo está rotando o no. La posibilidad de que el Universo en sí esté rotando es en realidad algo en lo que los astrónomos han pensado y estudiado mucho. Hay posiciones muy estrictas afirmando que esto no es posible. Básicamente las más fuertes provienen de las mediciones del fondo de microondas. La Relatividad General también admite soluciones para un Universo en rotación. Así que es una cuestión de evidencia empírica si el Universo en su conjunto tiene un momento angular no nulo o no. Hay un pequeño inconveniente que se suma a la negación de que el Universo esté rotando. Bueno, no es pequeño, en realidad es grande. El consenso actual, el modelo actual aceptado, es que el espacio-tiempo es isotrópico. Esto quiere decir que se ve igual en todas direcciones. Un momento angular no nulo, pues iría en contra de todo esto ya que le daría una dirección vectorial. Entonces la evidencia para sostener que el Universo rota no está completa. Nuestras leyes físicas permiten que el Universo pueda girar o no, pero nuestras observaciones actuales son coherentes con un modelo que tiene un momento angular de cero. Originalmente, la motivación para considerar un Universo que rota era que se pensaba que esto podría haber dado lugar a la rotación de las galaxias. El consenso actual es que las galaxias se formaron porque en un principio había mucho hidrógeno y helio con algunas partes más densas que otras áreas. En las áreas más densas, el gas se amontonó en nubes protogalácticas. Las áreas más gruesas colapsaron y formaron las estrellas. Estas estrellas se consumieron rápidamente y se convirtieron en cúmulos globulares, pero la gravedad continuó colapsando las nubes. Cuando las nubes colapsaron, formaron discos giratorios. Los discos giratorios atrajeron más gas y polvo con la gravedad y formaron discos galácticos. Dentro del disco galáctico se formaron nuevas estrellas. Lo que quedaba en las afueras de la nube original eran cúmulos globulares y el halo compuesto de gas, polvo y materia oscura. Una forma más sencilla de pensar en esto es si estás haciendo una pizza y lanzas una bola de masa al aire. El giro de la masa crea un disco plano como se observa en nuestra galaxia en la Vía Láctea. Ahora, esa rotación de la galaxia puede parecer no tan rápida desde nuestra perspectiva humana, pero en realidad está girando a una velocidad sorprendente. Pero ¿cómo es que se saben estas velocidades? ¿Cómo es que sabemos la velocidad a la que gira la Tierra, el sistema solar, las galaxias? Calcular la velocidad de rotación de la Tierra no es muy difícil. Si sabemos que en el Ecuador la circunferencia es de 40.070 kilómetros y el día es de 24 horas, haciendo una operación de regla de tres simple tenemos que la Tierra gira 1.670 kilómetros por hora en el Ecuador, más o menos 460 metros por segundo. Pero su circunferencia no es la misma en todos lados, por lo que su velocidad de rotación varía también de acuerdo a la latitud. Además de girar sobre su eje, la Tierra también gira alrededor del Sol. Estamos a aproximadamente 150 millones de kilómetros de él, y a esa distancia nos lleva un año, 365 días, dar una vuelta. Esas son 8.760 horas. El camino completo de la órbita de la Tierra está cerca de 970 millones de kilómetros. Nuevamente, regla de tres simple. Dar la vuelta a todo esto en un año conlleva tener una velocidad de 107.000 kilómetros por hora. A esta velocidad podrías cruzar América del Sur en tres minutos. Ahora, medir la velocidad del Sol y de la galaxia es más complejo. Nuestro Sol es solamente una estrella entre las cientos de miles de millones de estrellas que existen en la Vía Láctea. Cualquier planeta que orbite una estrella llevará también el movimiento de esta. Las estrellas pueden moverse de forma aleatoria y también de forma organizada, moviéndose alrededor del centro de la galaxia. Si queremos describir el movimiento de una sola estrella como nuestro Sol entre todas las demás estrellas de la galaxia, surge un problema. ¿Contra qué lo medimos? ¿Cuál sería el punto de referencia para medir la velocidad del Sol? Para eso los astrónomos definen un estándar local de descanso en nuestra sección de la galaxia mediante el movimiento promedio de todas las estrellas de nuestro vecindario. En relación con el estándar local de descanso, nuestro Sol y la Tierra se mueven aproximadamente 70.000 kilómetros por hora en la dirección de la estrella Vega en la constelación de Lyra. Esta velocidad no es inusual para las estrellas que nos rodean y es nuestra velocidad en nuestra parte suburbana de la galaxia. Además de los movimientos individuales de las estrellas dentro de ella, toda la galaxia está girando como un enorme remolino. Aunque los detalles de su giro son más complicados aún, debido a que las estrellas a diferentes distancias se mueven a diferentes velocidades, podemos enfocarnos en la velocidad del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea. Nuestro Sol tarda aproximadamente 225 millones de años en hacer el viaje alrededor de ella. Algunos llaman a esto Año Galáctico. Desde que el Sol y la Tierra se formaron por primera vez, han pasado aproximadamente 20 años galácticos. Hemos estado alrededor de la galaxia 20 veces. ¿Qué tan rápido debemos movernos para recorrer la Vía Láctea en un año galáctico? Como dijimos, estamos anclados al Sol, así que depende de él. La velocidad con la que el Sol se tiene que mover es de 792.000 kilómetros por hora. Nosotros seguimos a esa misma velocidad. Todavía nos enloqueen, aún falta averiguar cómo sabemos la velocidad de la galaxia. ¿Cómo sabemos a qué velocidad se mueve la galaxia? Durante mucho tiempo este fue un problema para los astrónomos, ya que no sabían qué punto de referencia utilizar. Si utilizaban otra galaxia, esto no servía porque esa galaxia también se estaba moviendo. Todas las galaxias del universo se mueven a su manera. Hasta que en 1960, bueno, en la década de 1960, ocurrió un gran descubrimiento. La radiación del fondo de microondas. Los astrónomos ahora pueden medir qué tan rápido se mueve la Tierra en comparación con esta radiación que está llenando todo el espacio. Técnicamente nuestro movimiento causa una alteración en la radiación que observamos en la dirección en la que nos estamos moviendo y otro en la dirección opuesta. O sea, la radiación de fondo de microondas proporciona algo como un marco de referencia para el universo en general, con el cual podemos medir nuestro movimiento. A partir del movimiento que medimos en comparación con esta radiación, necesitamos restar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y el Sol alrededor del centro de la Vía Láctea y el movimiento que queda debe ser el movimiento particular de nuestra galaxia a través del universo. ¿Y qué tan rápido se está moviendo la Vía Láctea? Pues... Muy, muy rápido. La cifra es de 2.1 millones de kilómetros por hora. Nos estamos moviendo aproximadamente en la dirección en el cielo que está definida por las constelaciones de Leo y Virgo. Aunque las razones de este movimiento no se comprenden completamente, los astrónomos creen que hay una gran concentración de materia en esta dirección. Algunas personas lo llaman el gran atractor. La gravedad extra en esta dirección atrae a la Vía Láctea y a muchas galaxias vecinas en esa dirección. Pregunta, ¿cómo es posible que no sintamos todo este movimiento? El de la Tierra, el del Sistema Solar, el de la galaxia a través del universo. Como hemos visto, es un montón. Pues por la misma razón que sucede esto. La Tierra, el Sol y la galaxia se están moviendo también a un ritmo fijo como los objetos adentro del avión. Estamos dentro de la Tierra y nos movemos con ella. Es por eso que no sentimos el movimiento. Si el giro de la Tierra repentinamente se acelerara o se ralentizara, definitivamente lo sentirías en tu cara. Bueno, en tu cuerpo. Aunque depende de la velocidad. De repente ni lo sientes porque mueres muy rápido. Bueno, entienden la idea. Hasta aquí el video del día de hoy. Quería comentarles que ya empecé a subir noticias científicas en el canal de YouTube de Robotitus. Ya no es solamente la página de divulgación en internet, sino también hemos abierto un nuevo canal. A muchos les ha gustado el formato en el que se presentan. Voy a subir noticias semanalmente en este canal. Si les da curiosidad, dense una vuelta y suscríbanse también allá. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver este video.